Así te dice el Señor, posiblemente van a haber personas que están haciendo guerra contra ti, están haciendo guerra contra tu ministerio, tu familia, pero la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que confía que los enemigos que tú tienes caerán por tierra, no llegarán a ti, porque el varón de guerra que está de tu lado peleará por ti. Así que estar quieto y conocer que yo soy Jehová. Dios te bendiga.